Hola, hola, soy Vanessa de Mochileos Rastreros. Como muchos ya sabéis, llevamos un... Estamos haciendo un viaje de 8 meses por el sudeste asiático. Llevamos actualmente 5 meses y medio. Todavía nos quedan 3, 2 y medio. Y mucha gente, sobre todo chicas, me preguntan sobre qué llevo en mi mochila, imprescindibles, qué podemos empaquetar, qué es necesario. Y bueno, os voy a enseñar un poco lo que llevo en mi mochila, lo que realmente necesitáis, de lo que podéis prescindir, porque, como siempre hacemos, es meter más de lo que necesitamos. Así que vamos a echar un vistazo y luego os explicaré el tipo de mochila por el cual me he decantado y las cosas guays que tiene esta mochila. Bueno, pues voy a ir desmontando poco a poco lo que tengo en la mochila. Llevo una máscara de buceo para... Pues bueno, la puedes alquilar, pero realmente cuando haces un viaje tan largo te compensa porque la mayoría están en muy malas condiciones o bueno, en fin, ya una cosa de cada uno. Llevo un saco que compré para cuando viajas y a lo mejor en muchos de los hostels no son muy higiénicos o en transportes públicos y tal. Pues si eres un poco asquerosilla como yo, pues nunca viene de más comprar un saco de lino o de cualquier otro tejido. Y la verdad es que yo lo compré en Myanmar y me costó muy poquito. Me costaron 15 euros al cambio. Y vi que era una muy buena oportunidad y dije, bueno, pues voy a comprarlo. Pues vamos, lo tenéis en Decathlon por 20 euros o cosas así. Con mi máscara de Harry Potter para dormir. Importante porque me molesta mucho la noche. La mejor compra de este viaje, sin duda, los PabinQ. Llevo, no sé, unos cuantos, ahora los contaré. Y los he repartido pues en ropa interior, tops, bañadores. Entonces tengo uno pequeño para los tops, tengo uno muy grande para los pantalones, de los cuales me tengo que deshacer porque ahora vamos a Filipinas y no voy a necesitar todos los pantalones largos que tengo. Y la verdad que los compré porque hay muchos países en los que necesitas ir en pantalón largo por respeto y por cultura y pues bueno, he ido acumulando un poco y ahora me toca dárselos a alguien que los necesite. Camisetas, tengo también ropa interior, bragas y calcetines. Tengo también bañadores y ropa de playa, pareo. No mucho porque, bueno, ya os contaré. Un neceser que no sé muy bien lo que tengo dentro, pero creo que son cosas básicas de botiquín para cuando viajamos. Tenerlo a mano. La compra más absurda que hemos hecho, que es un cobertor de mochila pequeña que la compramos para la Osprey, pero luego compramos una mochila resistente al agua, con lo cual esto, pero bueno. Tengo uno para cables y un neceser demasiado grande que ya os contaré lo que llevo dentro. Tengo también un pareo más, que este te vale de vestido, para la playa, de toalla, de lo que quieras. Porque no tengo toalla, la tiré al final porque no la utilizaba. La mayoría de los hostels tienen toallas o incluso las puedes alquilar por un euro o creo que es un peso innecesario. Estos packing cubes que son una maravilla, te vienen con un saco para la ropa sucia que cuando lo llenas, tienes alrededor de unos 2-3 kilos y ya más o menos puedes calcular el precio de lo que te van a cobrar. Llevo unas chanclas para lucharme porque yo soy muy asquerosa y me da igual que los baños estén limpios, pero yo no es mucho chanclas. Chanclas para la playa o para trekking o para de estas que te sujetan el tobillo, para en bolsas de plástico porque llevan tierra y se me manchan la mochila. Llevo también un cobertor de estos de cuando llueve para poder ponérmelo encima y poder proteger la mochila, porque aunque tengo protector para la mochila, cuando llueve bien, cala. Entonces llevo esto de plástico cuando vas en moto o cuando está bien, llevarlo siempre. Y luego tengo un botiquín lleno de pastillas que puedo decir que no hemos utilizado ni una milésima parte. Seguramente las dejaré aquí en alguna farmacia para si las pueden reutilizar o cualquier cosa, porque tengo muchas gasas, pastillas, pastillas mías de mi tiroides y tal. Y creo que los voy a dejar por ahí. Y luego tengo un pañuelo para la cabeza, para cuando haces sol o para lo que necesites. Y una toalla pequeña para la cara, que viene bien cuando estás en algún sitio, si te quieres secar las manos o cualquier cosa. Bueno, pues esto es todo lo que tengo en la mochila, que aunque parece que no, pesa. Y mucho. Así que yo... Ahora ya no sé qué va a seguir. Vale. Bueno, pues vamos a hablar un poco de cantidades. Yo empecé con más del doble de ropa de lo que llevo ahora. La verdad es que después de tener que cargarlo día a día, dije... Se acabó. Así que se lo empaqueteé a mi padre y mi padre se lo llevó a España. Y yo creo que es suficiente con dos pantalones de estos típicos anchos tailandeses que se venden por aquí y por Asia. Para viajar, dos pantalones, una malla para los transportes, para ir en avión o en autobús que hace mucho frío y que es mucho más cómodo. Un bar de pantalones cortos. Suficiente. Porque lavar la ropa aquí es extremadamente barato, te cuesta uno o dos euros y no merece la pena cargar tanta ropa pudiendo lavarlo cada semana. Entonces yo creo que haría eso. Si vais solo a playa, pues me enfocaría más en pantalones cortos o vestidos o ya lo que queráis. Pero si hacéis algo mixto, tened en cuenta que hay muchos países que templos, pues por respeto, te obligan a llevar pantalones que te cubran las rodillas, camisetas de mano corta, que te tapen los hombros... Entonces nunca está más tener un par de pantalones largos o utilizar pareo ya, cada cual de cada uno. Yo prefiero utilizar, por ejemplo, como en Myanmar, que no está muy abierto al turismo todavía. A lo mejor en pantalón corto pues les parece un poco raro, entonces yo todo el viaje de Myanmar me lo hice en pantalón largo. Tampoco hace tanto calor allá cada uno. En cuanto a camisetas, llevo yo diría que unas cuatro camisetas, una camisola ancha. Empecé con muchas más, ya como he dicho antes, pero creo que es suficiente porque realmente tampoco te puedes poner las camisetas en los tres días seguidos y no encuentras una lavandería, pues no, no pasa, somos mochiles. Mi problema, bragas llevo muchísimas porque soy un asquito y necesito bragas. Necesito tenerlas, pues si no las puedo lavar, aunque las puedes lavar en el lavabo como he hecho muchas veces, pero me gusta. Cantines llevo dos, tres pares porque a pesar de que yo soy una persona que lleva siempre zapatillas, no soy muy de chanclas, pero bueno, te los puedes poner dos o tres días que tampoco pasa nada. Y luego bikinis llevo una parte de arriba, dos partes de abajo y un bañador. Empecé con tres bañadores, tres partes de arriba, cuatro partes de abajo, un paquetón así y al final no pasa nada, vas a la playa. Si se rompe te compras uno que te cuesta cinco euros y no necesitas cargar como si fueras una mula. Tops de sujetador, llevo tres, empecé con tres y me compré uno más porque hay veces que en hostels que no tienen cortinas y tal, pues por comodidad prefiero dormir con él y me compré uno que es así muy suelto y muy cómodo para dormir. Pero bueno, tres, cuatro, los vas lavando así en el fregadero, en el lavabo y sin ningún problema. Y llevo muchas pastillas, como he dicho antes, para todo, diarrea, si no te da diarrea, si vomitas, si no vomitas y lo que sea, todo. Creo que es excesivo, estamos en países que se pueden comprar las pastillas, a lo mejor no todas, pero creo que todo esto lo puedes encontrar aquí. Pero bueno, venimos de familias que trabajan en hospitales y como ya sabéis, pues venimos cargados de todo innecesariamente. Porque este es solo botiquín de pastillas, tenemos un botiquín de casas, editas y todo y luego este botiquín que es el que llevamos de viaje. Como he dicho, cargadores de portátil, de GoPro, llevamos un Mavic Air también, llevamos los móviles, entonces llevamos los cargadores así un poco repartidos. Y luego me centraría a lo mejor en el Necesser, que es a lo mejor lo que más os puede perturbar. Entonces yo la verdad es que llevo muchas cosas. Una cuchilla chiquitita de afeitar, porque pues si estás en zona de playa y no puedes hacerte la acera o cualquier cosa, pues es muy cómodo, no ocupa nada y pim pam pim pam. Tanto si te depilas como si no te depilas, que está muy bien. Cada uno de tisín propia, yo no voy a jugar a nadie. Un Tangle Teaser. Es el mejor cepillo del mercado. Como peluquera que soy, no te rompe el pelo. A mí sí, porque lo tengo frito. Pero bueno, no tira cuando te desenreda el pelo y es muy bueno. Es una inversión de 15 euros, pero es la bomba de cepillo. Entonces yo recomiendo, aparte de que ocupan un poquito, recomiendo que os traigáis uno. Tenía por aquí, que no sé dónde está, mi pastilla de jabón de Lush. Que yo, como estoy en contra del plástico y aparte de que ocupa menos y aparte de que generas menos plástico, llevo una pastilla de jabón para el pelo y una pastilla de jabón para el cuerpo. En la mayoría de hoteles, hostels, vais a encontrar que tienen al menos pastilla de jabón o dispensadores. Pero bueno, yo para el pelo prefería utilizar algo un poco mejor y más saludable y me decidí por Lush. Luego llevo también un esmalte de uñas y un quitador de uñas. Un esmalte de uñas y acetona, ¿vale? Pegamento, importante, porque se te puede romper cualquier cosa, como nos pasó en Bali. Y pues compramos un pegamento y aquí lo tenemos. Luego tenemos compartimentos, llevo una colonia que me compré aquí por 3 euros, muy barata. Un desodorante. Bandas de cera. Aquí hay sitios para depilarte, pero yo no sé en qué tipo de condiciones ir rehusando a cera o no, que hacen, entonces pues me traje unas bandas para las axilas o las ingles, que no me gusta con la cuchilla. Me vine cargada de compresas y tampones porque la gente decía que era muy difícil encontrarlos en Asia. Mentira. Tienes tampones y compresas por todas partes. Así que no seáis como yo, que traía el botiquín así, el neceser, lleno de tampones. A ver, lo mejor que podéis hacer es una copa menstrual. Si utilizas plásticos o almidones o lo que están hechos estas cosas, algodones, que contaminan mucho, yo decidí no utilizarla porque, como algunos sabéis, llevamos un presupuesto bastante bajo y hemos ido a sitios en los que hubiese sido imposible limpiarla, hubiese sido imposible cambiármela. Entonces decidí optar por lo seguro, que es un tampax, te lo pones, te lo quitas y ya está. Pero bueno, si podéis utilizarlo, una copa menstrual es mucho mejor. Llevo cepillo de dientes y pasta de dientes. Llevo también más compresas y más tampones. Empezamos el viaje con una idea, que era, me traje mis utensilios, mis dos tijeras, porque pensaba intercambiar cortes de pelo a lo mejor por cosas. Pero bueno, no se ha dado la opción, o sea que esto realmente no lo necesitáis. Llevo otro cepillo de dientes porque creí que lo había perdido, pero esto luego lo encontré, entonces tengo el cepillo de dientes. ¿Qué más llevo? Llevo un colorete, un eyeliner y un rimel. Pues por si algún día te apetece verte un poco más arregladilla, pues te haces ahí la raíz del ojo, que siempre posee. Y llevo un corta uñas y unas pinzas de depilar, que no sé dónde están, pero lo tengo. Esto es todo lo que tengo. Recomendaciones. No traigáis tampones y compresas. Del resto, como veis, es algo muy básico, no llevo tampoco en exceso. No, realmente no entiendo por qué ocupa tanto, creo que son las compras de los tampones. Pero con cuatro cosas, si no, lo podéis comprar todo aquí. O sea, muchas veces venimos cargados en exceso de España porque nos creemos que venimos a un sitio en el que no venden nada y aquí venden absolutamente de todo. Medicinas, productos de aseo, todo lo que necesiten. Lo único que sí recomendaría, si eres soltera o si tienes pareja o lo que sea, una amiga me lo dijo. La verdad es que yo no había caído en ello, pero estamos en países que a lo mejor no es tan fácil. Bueno, habrá gente que le parezca bien y habrá gente que le parezca mal. Cada uno, como quiera. Lo único que sí recomiendo de mi botiquín es una píldora del día después. Porque si tienes algún problema, que igual sí, igual no, nunca está de más tener la seguridad de que puedes solucionarlo. No sé hasta qué punto aquí en estos países, si tienes ese tipo de problemas, lo puedes solucionar al momento. Entonces nunca está de más traerte una o dos por si acaso. Ya te digo, tengas pareja o no, te puede suceder porque estas cosas pasan. Entonces es lo único de todo lo que llevo que realmente aconsejaría. Es el mejor consejo que me dio mi amiga y yo creo que puede ser muy necesario. Y si no, pues mira, te la llevas a España y la guardas y ya está. Y esto es todo lo que llevo en mi mochila. No llevo más cosas. Como ya os he dicho, nos vamos a Filipinas. Vamos a estar dos meses en Filipinas. Me sobran todos los pantalones largos, los tres que llevo. Los voy a dejar por aquí. Uno de los pantalones cortos se me ha quedado muy grande, muy incómodo. No lo creéis, he perdido el peso. Entonces, pues es ropa que voy a dejar por aquí. Voy a intentar encontrar a ver si alguien la necesita o se la puede quedar. Y ya está. Así que ahora que hemos terminado con esto, os voy a explicar un poco sobre la mochila. Me tenía muchas dudas porque no estaba muy segura sobre cuál sería la mejor opción. Pero me decanté por la Osprey Farview de 70 litros. Está muy guay porque, aparte de que no es muy grande, tiene la opción de convertirse en dos mochilas. Tienes la grande, que son 55 litros, y la pequeña, que son 15. Entonces, en total hacen 70. Yo porque tengo otra mochila aparte, que protege del agua. Pero si no, es muy cómodo porque puedes llevar todo lo de valor aquí y en la otra, pues la ropa. Entonces es muy cómoda porque se puede enganchar aquí delante, no necesitas ni llevarla colgada. Tiene unos enganches aquí, que se enganchan a la mochila, así, y la llevas colgada. Entonces no tienes ni que preocuparte por ella. Está muy guay, la verdad. Lo bueno que tiene esta mochila también es que si viajas mucho, para que no se estropeen las pinchas, lo que tiene es que la cierras así y se convierte como en una mochila de las que, como en una maleta normal. Entonces, pues lo llevas todo mucho mejor, lo que es estropeas esta parte, que al final luego no la usas. Y entonces no estropeas las pinchas o el protector que lleva aquí. Y algo súper interesante que tiene esta mochila, que es un poco un error que lo tenga en la mochila grande, porque al final siempre llevamos la pequeña. Es un pito. Pues si estaría bien para llevarla en la pequeña, porque si algún día vas por la calle sola o lo que sea, como muchos problemas tenemos, está guay porque pitas y entonces, pues si hay gente... A ver, se puede pitar más fuerte, pero no voy a pitar porque estoy en el hotel. Está guay porque si necesitas socorro o alguna cosa, pues pitas y te pueden ayudar, me imagino. Entonces, pues Osprey, por favor, si puedes poner esta mochila pequeña también, sería un punto a favor. Espero que os haya servido esto de algo, si estáis planeando algún viaje largo o por Asia o por cualquier otro continente. Si tenéis alguna duda, pues podéis escribirnos a YouTube o a Instagram, mochileros rastreros, cualquier cosa de mochilas o de lo que necesitáis o de lo que no necesitáis o simplemente para saludar y decir hola, os contestaremos encantados y si os ha gustado, pues dadle a like y síguenos. Muchas gracias por vuestro tiempo.